Ha llegado el momento de encontrarnos con nosotros mismos. Nuestros valores, nuestros esfuerzos, nuestros amigos. Colina necesita de ti. El futuro se forja de la mano de cada uno de nosotros. De nuestros corazones. De nuestras emociones. Es tiempo de abrazar este futuro. Colima está listo. ¡Felicidades! Nacho Peralta, Gobernador. ¡Que mexa! ¡Paperá�! ¡C Gracias por ver el video.